Hola a todos. La Casa de Amistad, junto con otros líderes comunitarios, quieren tomar unos minutos para compartir con ustedes la importancia de seguir las recomendaciones del CDC, o Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, del gobierno de Indiana y de la ciudad de South Bend. Todos enfrentamos esta crisis, y como comunidad, debemos de trabajar juntos para evitar que se propague el contagio y para evitar una tragedia catastrófica del sistema de salud. Sabemos que hay mucha información en las redes sociales, mucha correcta, pero mucha también sensacionalista o errónea. Aquí le vamos a proveer información al día y correcta sobre el COVID-19 o coronavirus. Desafortunadamente, muchos de nosotros en nuestra comunidad no estamos siguiendo las recomendaciones puestas en acción para protegernos y proteger a los demás. Muchos no nos informamos y tomamos este tiempo como vacaciones en vez de tomar la crisis con seriedad. Al seguir las recomendaciones, es un sacrificio para todos, pero son necesarias para poder darle frente a esta crisis. También muchos de nosotros creemos que el virus es algo ajeno, algo que no nos afecta. Desafortunadamente, el virus ya está aquí y nos está afectando a todos, todos los días. Es tan serio que ya ha causado la pérdida de miembros en nuestra comunidad. Así es que infórmese, siga las recomendaciones, quédese en casa y salga solo cuando sea necesario. La siguiente información le va a ayudar a saber cómo el COVID-19 se propaga, cómo protegerse y cuáles son sus responsabilidades como un ciudadano activo en nuestra comunidad. Usted se preguntará cómo se propaga el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad sumamente contagiosa, la cual se manifestó por primera vez en diciembre del 2019. Aunque ya se conocen otras enfermedades causadas por la familia del virus corona, el COVID-19 es nuevo y los científicos y médicos están tratando de aprender lo más que se puede sobre cómo afecta a los humanos y cómo vencerlo. Lo que sí sabemos es lo siguiente. El virus es extremadamente contagioso y se contagia de contacto de persona a persona. El virus se contagia entre personas que están a menos de seis pies de distancia unos a otros. El virus se contagia por pequeñas micro gotitas producidas cuando una persona habla, tose o estornuda, las cuales pueden caer en la boca o nariz de aquellos a su alrededor o en superficies que después de ser tocadas eventualmente terminan siendo respiradas. El virus puede ser contagiado y cargado por personas aún sin mostrar ningún síntoma. Actualmente no hay cura ni tratamiento efectivo para el COVID-19 y aunque no hay tratamientos que curan el COVID-19, sí hay tratamientos que ayudan a controlar muchos de los síntomas como la tos, la fiebre, entre otras. Usted debe consultar a su médico o proveedor de salud para más información acerca de esto. ¿Cómo protegerse del COVID-19? Hay que lavarse las manos, lavárselas bien. Debe de lavárselas por lo menos por 20 segundos con jabón y agua, especialmente después de estar en lugares públicos de haber tosido o estornudado. Si no tienen jabón, hay que usar un desinfectante por lo menos con 60% de alcohol para tocar toda la superficie de sus manos. No se toque ni los ojos, ni la nariz, ni la boca cuando tenga las manos sucias o contaminadas. Use un cubrebocas y eso usted los puede hacer, comprar o tener de algunos familiares personas que los vendan. El cubrebocas puede reducir el riesgo de que personas con coronavirus no diagnosticadas transmitan el virus a otras personas. 6. Mantengan por favor su distancia cuando esté en público. Manténganse lejos de personas que estén enfermas. Y si usted está enfermo, quédese en su casa. Y manténgase aislado en un cuarto aparte del resto de la familia hasta que pueda determinar qué clase de enfermedad tiene. Mantenga una distancia de todo a su alrededor cuando esté en público. Es decir, no saluda a nadie de mano, ni abrazo, ni besitos. Sabemos que eso es difícil en la comunidad latina, pero es necesario durante esos días de crisis. También manténganse aislado en su casa con su familia. Este no es el tiempo de recibir visitas, ni de parientes, ni de amigos. Comuníquense con sus seres queridos por teléfono u otros medios de comunicación. Ya hemos tenido reportes de familias que han tenido fiestas y han invitado a todo el mundo. Y alguien en la casa salió positivo por el virus y puso a riesgo a todos los invitados. Si usted es una persona de alto riesgo, no se arriesgue y quédense en su casa. Esto es una persona con condiciones previas, como asma, diabetes, condiciones inmunológicas, enfermedades del corazón, riñones, o hígado. Y también las personas mayores de 65 años. Todos debemos de usar una tapabocas de tela cuando estemos en público para ir a comprar el mandado, ir a trabajar, o salir para hacer mandados esenciales. Recuerde que sólo una persona es necesaria para salir a hacer los mandados. No se necesita llevar a toda la familia porque los estaría poniendo en riesgo. No ponga tapabocas en bebés menores de dos años, o personas incapacitadas, o aquellas que no puedan quitarse la máscara por sí solos. Trate de dejar a estas personas a salvo en casa. Lave su tapabocas después de cada uso o desinfectólo con spray anti-vectorial. Trate de evitar tocar cualquier área lo más que pueda cuando esté en público. Si usa guantes, evite tocarse la cara u otras áreas que tendrán contacto con sus manos después. Y por favor, póngalos en la basura cuando no las use. No los tire en la calle. No use tapabocas médicos, los cuales son esenciales para mantener los trabajadores de salud a salvo. Hay que escasez muy grande de este tipo de tapabocas y son necesarios para protegerlos. Una tapaboca de tela es suficiente. Si usted piensa que está contagiado, primeramente manténgase en calma. Si usted cree que está contagiado, favor de contactar a su doctor de cabecera por teléfono y explíqueles sus síntomas. Ellos le harán preguntas sobre qué se siente y cómo pudo haber sido expuesto al virus. Si ellos creen que sea necesario, entonces le mandarán a un centro de prueba para que se haga el examen del COVID-19. Solo puede ir a uno de estos centros con una recomendación de un médico. Solo hay un número limitado de pruebas y solo deben de usarse para aquellos casos que sean determinados a alto riesgo. Si no tiene un doctor de cabecera, puede llamar al 2-1-1 para pedir más información y determinar si es necesario que se haga una prueba. No use las salas de emergencia solo que sea necesario y muestre síntomas más severos tales como el no poder respirar. Si cree que ha sido infectado o muestra síntomas del virus tales como fiebre, toser o el no poder respirar, favor de aislarse de los demás en un cuarto solo, use su tapaboca y llame a su médico. La mayoría de los infectados del COVID-19 se aliviarán en casa. La salud mental de usted y su familia es sumamente importante. Este tiempo de encierro y de incertidumbre puede crear mucha ansiedad y estrés para toda la familia. Aquí están unas recomendaciones en cómo tratar de aliviar esta ansiedad. Primero, de mantenernos informados sobre las últimas noticias sobre el virus, pero de recibir esta información de lugares de confianza tales como el CDC, su doctor, centros comunitarios, la ciudad de South Penn y el estado de Indiana. Aunque mucha de la información de las noticias es buena, muchas veces son sobredramatizadas para atraer a más televidentes, la cual puede causar mucha ansiedad. La información en las redes sociales tales como Facebook es muy dudosa. Antes de creer cualquier información de las redes, verifique con otras agencias más favorables. Evite el compartir información con las redes sociales que usted no esté seguro, que sea verificada y correcta. También, durante y durante este tiempo que esté en casa, trate de ocuparse en actividades saludables con toda la familia. Trate de mantener control del uso de la televisión, la computadora y otros aparatos electrónicos, especialmente en los niños y los jóvenes. Ya que está siendo bombardeados por información y esto puede crear ansiedad y depresión. Que nos involucremos en otras actividades. Tal es como el ayudar a cocinar, hacer proyectos de artes y manualidades, hacer actividades afuera, jugar en juegos de mesa, rezar juntos y como dije, salir afuera. De tomar tiempo, de salir, estar en el patio, en la yarda todos los días. Esto es importante. De todos los días. De mantener una rutina en su hogar. Ya que muchos de nosotros no estamos trabajando y no estamos en la escuela, nuestras rutinas han cambiado. Trate de asegurar una rutina donde estamos despertando y yendo a dormir a la misma hora. Estamos trabajando, haciendo tareas y también comiendo. Mantener una dieta saludable y mantener nuestras horas de comer. El comer mucha comida chatarra no solo nos afecta físicamente, sino también afecta nuestros niveles de energía, de concentración mental y de estrés. Estas son las recomendaciones de la sala de Indiana. El estado de Indiana ha estado manteniendo al público informado sobre cómo el estado va a responder ante la crisis. El estado tiene un efecto, un orden de quedarse en casa que está vigente hasta el primero de mayo, pero puede ser extendida. Le informaremos si esto va a pasar. La orden es monetaria y es vigente para todo el estado de Indiana. La única excepción es ir a trabajar si es considerado un trabajador esencial, el cual está determinado por su empleador. O si va a salir a hacer una actividad esencial, tal como ir por comida, medicina, al cuidado de otros, etc. El salir a pasear o visitar amigos y parientes está en violación de este orden. Todas las escuelas del estado de Indiana han cancelado sus clases, pero el resto del año los estudiantes completarán sus cursos a través de e-learning. No se puede congregar grupos más grandes de 10 personas a la vez en sitios públicos y todos deben usar cubrebocas. Los restaurantes solo pueden servir comida para llevar solamente. Favor de ordenar comida de sus restaurantes locales para apoyarlos durante esta crisis. Si lo descansaron de su trabajo y puede aplicar para el desempleo. Favor de visitar el unemployment de Indiana.gov o llamar a 1-800-891-6499. Estos son momentos muy difíciles para todos y tenemos que trabajar juntos para darle frente al virus. Para más información o para mantenerse al día sobre el COVID-19 y su propagación, visite la página del CDC en CDC.gov. Si necesita cualquier ayuda o información, favor de llamar y dejar un mensaje a la casa de amistad al 574-233-2120. Juntos podremos enfrentar esta crisis. Pon tu granito de arena y todos podremos salir de la crisis sanos y listos para seguir adelante. Así es que siga las recomendaciones, quédese en casa y manténgase a salvo. ¡Tú puedes hacer la diferencia! 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 ¡Tú puedes hacer la diferencia!